Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos a hacer algo que tenía ganas, hace mucho, mucho, mucho tiempo Que no jugábamos Minecraft, y tenía ganas Si lo estás viendo desde el canal secundario, pues esto es de un directo de Twitch Os dejo en la caja de descripción el link Este episodio, digamos, lo intenté grabar ayer De hecho lo grabé una hora de episodio, que ahora os enseñaré lo que hice Y el PC grabó mal El PC grabó a tirones, y ahora vamos a cargar la aventura Y vamos a contar, os voy a contar lo que hice, lo que hice ayer A grosso modo, así, mira, esto es la vivienda que hicimos Vale chavales Mirad que chuli, mirad que chuli la vivienda Nos ha costado sobrevivir, espera, vamos afuera Espera, vamos a dormir No, es de día, es de día, es de día Vale, vale, perfecto Os resumo Nada, salimos Y aquí encontramos, tuvimos la suerte Bueno, realmente nacimos y nos mataron unos saqueadores Y aquí tuvimos la suerte de encontrar Vale, ahí, como veis ahí Ahí hay un poblado, ¿vale? Un poblado de aldeanos Que, aunque le hemos dejado mucho Hemos cogido también, pues, como podéis ver Para hacer comida Para empezar, no, a hacer nuestra casita ya Y ahí es donde queremos ir O sea, en el momento que podamos armarnos Vamos a ir ahí ¿Qué pasa? Que este bosque Está rodeadísimo De Uy, lo acabo de decir Uy, va Y me acabo de olvidar Está rodeadísimo de De saqueadores Y es que nos matan cada dos por tres Vale, esta es la entrada, ¿no? Que estaba haciendo Sí, 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 perfecto Perfecto Vale, esta entrada La tenemos que modificar Tenemos que ampliarla Y aquí hemos hecho un búnker Para sobrevivir Porque nos era imposible sobrevivir Así que nos hemos tenido que meter bajo tierra Y nos hemos hecho un búnker Un búnker para sobrevivir Tenemos lo básico Cama Almacenaje Y caja de De crafteo Y horno Vale Luego hemos hecho Lo queremos hacer todo bien Espera, aquí me falta un poquito de De la universidad Vale Eh, acceso a cultivos Acceso a la mina Y acceso a las granjas Vale Al acceso a las granjas Lo hacemos así Uy, va Bueno, por ahí realmente Pero vamos a ver Por aquí es por donde habíamos entrado Y aquí Tenemos un pollo Que nos ha salido un huevo Y ahí vamos a guardar los huevos Y demás Y nada Pues tenemos aquí la entrada Y ahí vamos a guardar Los pollos Lo decimos bastante amplio Para que estén cómodos Aquí no sé si poner un Un letrero Y seguiremos construyendo Hacia allí Y granjas Y granjas O sea, nuestras Granjas Aquí Aquí hay una mina O sea, bueno Hay una mina no Sí, hay una mina hacia abajo Y no hemos visitado nada Porque es que estamos muy Muy verdes Y aquí es donde voy a hacer Los cultivos Aquí voy a hacer los cultivos Pequeñitos Aquí pondré agua Y poca cosa más ¿Esto qué nos proporciona? Pues que vamos a estar Seguros Vamos a tener una zona Un búnker de seguridad Donde podremos estar ¿Qué nos queda? Mira, hemos hecho la casa La casa me encanta Hacerla de maderita Hemos hecho Losas Para no gastar Demasiada madera Losas Tenemos dos espacios Y después medio Por las losas de encima La haremos toda de madera Es un búnker provisional Aquí simplemente será Para hacernos fuerte Y luego nos haremos una casa Podéis dejar en los comentarios Donde queréis Que nos hagamos una casa En un árbol Desde luego Hay unos sonidos Super tétricos Vamos a ver Esto de construcción Lo vamos a dejar Vamos a dejarlo todo ¿Vale? Nos vamos a llevar Un poco de los de piedra Esto fuera Esto fuera Nos vamos a llevar Picos y palas Evidentemente Nos vamos a llevar Unos pocos picos Vamos a llevarlos así Bueno, yo creo que No habrá problema Y Un poco de tierra Y un poco de madera Por si hiciera falta Esperemos que no Tenemos comida Antorchas Ya lo vamos a hacer más Un vegetal Vamos a hacer unos Cuatro más Nosotros vamos a hacer más Cama 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 no Porque queremos Volver aquí Y luego esto Lo tendremos que plantar Bueno, tendremos un montón De cosas Perfecto Y esto Hay un montón de ruidos No os podéis imaginar Hay algunos súper tétricos Venga, vamos Ahora A hacer la locura Y nos vamos a ir A la mina Vamos a la mina El acceso a la mina Podría hacer todo Para abajo Bueno, sí Qué caray No, no, no Espera, espera Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer escaleras Escaleras verticales What? What? Y a ver El minecraft No deja de sorprendernos Esto Los que hacen así, ¿verdad? Sí Vale, igual me he pasado Igual me he pasado 12 Vale, nos vamos a llevar Unos pocos más Y ya Tomamos A co Vale Vale, pues Ha durado Ha durado Ha durado el pico, ¿eh? Uy, uy Vale, esto es lo que Yo llegué aquí Abajo Y dije yo Me voy de aquí Me borro del mundo Uf, uf No me gustan Nada los Los ruiditos, ¿eh? Vale Vale Vale, y lo que estoy pensando es En poner una puerta Poner aquí una puerta También para que no me suban Los zombies Ni nada Quiero estar muy protegido O sea, es un bunker Necesitamos Diferentes puntos De De seguridad Y ahora vamos a coger Y ahora vamos a coger Bueno, mira Vamos a hacer así Lo siguiente También me gusta que quede estético Las cosas como son Vale Y este fuera Vale, entonces Vamos a ver Uy, qué bien Qué bien que sea Que tenemos hierro Tenemos hierro Habemos hierro, ¿eh? Muy, muy importante Ahora mismo el hierro Yo lo primero que quiero hacer Con el hierro Es hacer Cubo Para hacer agua infinita Y donde estemos Tener siempre Siempre agüita, ¿eh? Vamos a iluminar esto Bastante más Y ahora vamos a hacer Paca, paca, paca Paca Paca, paca, paca Paca, paca, paca Vale Uy Y así eso Mejor lo hago mejor, ¿eh? O sea, peor Vale Y Vale Esto es que voy a modificar Toda la entrada ¿Por qué? Porque es la entrada De nuestra casa Al fin y al cabo Así que Uy, 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 uy Es que yo soy muy cagado ¿Qué ruidos son estos? ¿Qué ruidos son estos? ¿Qué ruidos son estos? Ala Me cago en todo Yo me cago en todo Me pongo nervioso Y tiro todo Mamá Lo quiero pillar como el Fortnite Vale Yo bajo Más iluminación Bueno, a ver Sí, ahí está No puedo poner más iluminación, ¿verdad? Eh, lo que voy a hacer Mamá Mamá Que eso no me gusta Esto no me gusta ¿Cómo que me acaba de quedar? ¿Cómo me acaba de quedar ahí? Abierto ¿Qué hay? Ah, eh, eh Pero hay algo, eh Mamá ¿Pero qué es esto? Ah, esto es madera De la que había puesto yo Vale, vale, hombre Bah Estoy asustándome, pana Vale Voy a guardar Voy a guardar el hierro Porque es que me va a matar Me va a matar De hecho Vamos a dejarlo Vamos a guardarlo Primero Vamos a ordenar esto un poco Esto Vamos a poner, por ejemplo A ver Estos son piedras diferentes Tierra Vale Y cosas de madera Por aquí Por ejemplo Cosita de madera Continuamos con árboles Así tenemos un orden en el Semillas Por ejemplo Esto y esto también Y luego así un poco más Eh, cosas Bueno, esto por aquí Por ejemplo Y esto ya Productos menos En la librería Las voy a poner Comida Comida aquí, por ejemplo Y esto de cuero Pues aquí Vale Y las librerías Yo creo que Para que ocupen menos espacio Las voy a hacer ¿Cómo se hacían? Ah, porque se hacían con madera también Nada Ni me rayo Ni me rayo de momento Me cago en Voy a dormir, voy a dormir ¿Ves? Es que ya cuando es de noche Yo soy muy cagado Hasta para esto Soy muy cagado Vale, ya están muriendo por ahí Vale Vamos a bajar a la mina Venga, a lo loco A lo loco Vale, ya están muriendo por ahí